La escena fue registrada el día 27 de diciembre por una cámara del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. Víctor Fum, miembro de la Asociación Costarricense de Astronomía, cree que el meteoro pasó lejos del territorio costarricense y debía de tener un tamaño aproximado entre una pelota de béisbol y una sandía. Las estrellas fugaces que uno ve en la playa son piedritas del tamaño de un grano de arena, afirmó. También precisó que el meteoro viene a alta velocidad, y que al entrar en la atmósfera se queman y lo que uno ve es la estrella fugaz. Cuando la piedrita es más grande, se ve como lo que se aprecia en el vídeo, comentó el especialista.